Manuel Marulanda Yo le di mi palabra y la cumplí Siempre la cumplí Pero usted me ha saltado en mi buena fe Y no solo a mi, sino a todo el pueblo colombiano Decretamos una zona para sostener unas negociaciones Cumplimos con despejarla de la presencia de las Fuerzas Armadas Y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores En un laboratorio de drogas ilícitas En un depósito de armas, dinamita y carros robados Yo le ofrecí y le cumplí con el plazo de las 48 horas Pero usted y su grupo no han hecho otra cosa que burlarse del país Por eso hoy son ustedes Los que tendrán que responder ante Colombia Y ante el mundo por su arrogancia y su mentira Su esposa Yanet y su cuñada Flore Milce Con ocho meses de embarazo Murieron cuando la ambulancia en la que viajaban Desde San Carlos cayó de este puente a las 4 de la madrugada Después de que las FARC Moraron un tramo de 200 metros de la estructura He tomado la determinación De no continuar con el proceso de paz con las FARC Este grupo guerrillero Con sus acciones y con su actitud Se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política Cuatro guerrilleros tomaron el control de la aeronave Después de tres minutos de vuelo Nos abordaron a todos He decidido poner fin a la zona de extensión A partir de la medianoche de hoy Y he dado todas las órdenes del caso A nuestras fuerzas militares Para que retornen a dicha zona Teniendo especial cuidado En la protección de la población civil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!